qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en el estreno de esto que se viene que es salimos de noche de tiago con trueno vamos a ver qué tal me encanta que lo hayan incluido porque luego a veces nada más lo ponen pero ya no lo incluyen en el vídeo vamos estamos llegando tarde ok es que tiago no entiende nada o sea parece como que viene a otro mundo viene a otro lado no entiende nati muy buenas tardes a todos y a todas las argentinas que están mirando desde sus casas hoy es una tarde muy especial porque vamos a saber quiénes son los ganadores de los premios a la música urbana película me encanta el premio de la música urbana ya saben quiénes van a ganar muchísima expectativa me agrada porque es como que todo el barrio está viendo los premios y todos van a ver cómo se la presión en el barrio corriendo la vida dentro del par y aturdiéndome cosa que le duele que tenga el cielo bajo mi pie truenita tirando data me encanta suavecito la boca ojo que la boca no la mencionó trueno así específicamente la mencionó tía guiño el dani riva el de mente ok vamos a ver qué más ok vimos a maxi elite y la entrada de trenito esa entrada estuvo no estoy siendo muy fan de esto me encanta esto que está haciendo trenito esto me recuerda a su disco de atrevido o sea me recuerda a ese flow yo tengo al barrio ready para darle yo le traje reggaetón ya de antes a los viejas cuela baby como tengo calde siento román ricarme la boca viene a buscarme pai te re uno dime te re uno dime te re uno dime God esta duplita me gusta esta duplita me gusta me gusta salimos de noche salimos de noche sonamos los coches la moto encendía ah pasé por la boca me fui para monte hasta el otro día ah fíjate si gana alguien de estos que están saliendo hay un premio ilumina titia guiño y trano lo predijeron ahora estamos veces en alcohol ella con perfume de dolce metida de noche es una bandida ah me hace sentir tupac shakur baby tupac shakuzzi que fue eso? el ritmo cambió eso ya lo me lo esperaba eh eso ya lo me lo esperaba sabía que iba a cambiar el ritmo pero no de esta forma ah me hace sentir tupac shakur baby tupac shakuzzi ella es diferente no le gustó por mi music vamos pa la clan de tu tranquila no te vas a pasar ninguna si anda con los quilas me encanta si andas con los quila y sabe entonces pasitos tucu tucu con el TRU terremoto paso q TRU uno de los mejores jugadores del club Big One Tatool doordado y azul se escaparon en estos Sharros para el big one que se hizo? dorado a azul la boca nada 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 Suelta bomba y no soy terrorista Oiga, no puedo dejar de vivir el video Me encanta el video Muy chata, muy chata Lo que habíamos visto ya de hace tiempo Sí, esas son las primeras imágenes Todos celebrando que ganaron Tronito y Tiago Premio, ojalá, ojalá O sea, todas esas escenas son reales, ¿no? Sí, sí, y vamos a escuchar esto No, no, qué gran final Es que salió en el tráiler Me encantó Este party no termina, na, na Y en la casa está Argentina, mamá Esa es gotilla con el trueno, pa Es la que hay Ahí está Sí, es que ese final salió en el tele y yo dije, no, eso, 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 eso Es que eso para cerrar y el trueno, pa Pum, se acaba ahí Está muy bueno Nada, ¿qué te pareció? Me gustó mucho, me gustó mucho, o sea, en cuanto, desde que vimos las fotos y que andaban ahí juntos Yo dije, no se me había ocurrido eso, pero claro que tenía que pasar tarde o temprano Exacto Son muy buenos los dos y muy buena canción Muy buena canción, muy buena canción Muy buena canción, me encantó, el ritmito Muy buen video Muy buen video, mucho personaje, mucho personaje, los de mí también estaban por ahí Mucha historia también Exacto En el video Y ojalá ganen un premio próximamente el siguiente año Y pues nada, eso es todo Pues nada, eso es todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más Nos vemos Adiós Adiós